¡Prepárate, que aquí comienza De Todo Un Poco con T.T. Lugo! ¡Comenzamos! De Todo Un Poco con T.T. Lugo. ¡Comenzamos! ¡Ay, mamacita, mi vida! Oye, el lunes, el lunes primero. A ver, ¿quién trae lana ahorita? Porque debo suponer que ya le pagaron a todos, ¿verdad? No a todos. ¿No te pagaron? No. ¡Qué desgraciado tu patrón! Sí. ¿De veras? No traigo nada, no es números rojos. Anda, es números rojos. Bueno, ahorita le ponemos un ciclo de números rojos, digo, negros, ¿verdad? Sí. Oye, el día primero de noviembre, ¿a qué vamos a festejar? ¿Qué es lo que se festeja el día de hoy? Día de Todos los Santos. Gracias. Y hoy es el cumpleaños de Fernando Valenzuela. Estaría cumpliendo 6, 4, 64 años el día de hoy. Curiosamente, la serie mundial que se acaba de finalizar, que por cierto gané a una persona, pues, antes lo vi con pelos, ahorita lo veo sin pelos. Fueron 500 pesos que le gané, ¿verdad? Sí. ¿Sí te acuerdas, verdad? De hecho, fue aquí mismo. Aquí mismo, exactamente. Y, pues, le pusieron la serie, se le puso la bendición de Fernando Valenzuela. Y hoy, ¿qué crees que va a pasar en Los Ángeles? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser la manifestación, el desfile, pues, de los campeones? Qué emoción. Qué emoción. No, de veras, es algo muy, mira, cuando queda campeón un equipo, llámese de fútbol, de béisbol, de... Básquet. Básquet, de lo que tú quieras. Se hace un escándalo en la ciudad natal. En esta ocasión, pues, imagínate los dos equipos que son, que eran, pues, punteros en lo que viene siendo en el béisbol. Bueno, los Dodgers eran, pues, un equipo, pues, realmente, que es el equipo de México, es el equipo de los mexicanos, es el equipo de Sonora, sobre todo. Sí. Aparte de los Diamondbacks, ¿verdad? Y los Yankees, pues, los Yankees es un equipo que, por tradición, es un equipo ganador, así como los naranjeros de Hermosillo. Tu papá, que nos debe estar viendo en alguna parte por allá de la ciudad de Hermosillo, nunca ha ganado, ¿verdad? Sí, en primer lugar, siempre. Eh, te juego una apuesta, que, eh, mira, de seguro han de haber empatado y posteriormente han de haber perdido el partido. Ganaron, siempre ganan. Me dan ganas de hablarle por teléfono, ahorita lo voy a hablar por teléfono, pero creo que perdieron. Bueno, así que le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama el equipo? Eh... Bueno, ni el nombre tiene, pero, pues, allá le mandamos un saludo especialmente. Por supuesto, mira, nada más, quiero recordarle que hoy vamos a tener entrevistas, vamos a tener entrevistas legales con la licenciada... Leticia. Patricia. Patricia. Patricia López, y también con... El jefe. Qué miedo. Me van a ganar dejarte a ti aquí. No, no, no. El señor Rui Quirima va a, si es que se desocupa del compromiso que tiene ahorita, va a estar con nosotros en punto por allá a mediados del programa. Del programa, y, pues, le vamos a hacer unas preguntitas ahí, porque la plataforma esta, pues, tiene muy buenos conductores y todo eso, como también me gustaría entrevistar también a Sin Corbata, que es muy buen programa. Sí. Que, pues, habla, habla de todo también el programa este. Es muy diverso. Es muy diverso, exactamente. Entonces, este programa, pues, creo yo que, que está, está en muy buen punto. Esto, la noticia que da el señor Rui Quirín, es una noticia muy, muy acertada, muy, muy confiable. Sí. Si él te dice, va a llover mañana, aunque tú no veas que va a llover. Es porque va a llover. Así es, o sea, hazle caso al jefe si no te corres. Sí, claro. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a la primera pauta comercial? Y ahorita regresamos, a ver si te pagan. Ojalá que sí. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ya estamos de vuelta del corte comercial. En Office Market, tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas. Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Hola, yo soy tu amigo Tetel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TVD Primera Plana, donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, ¿eh? Acompáñame. No, pues aquí nos encontramos lo que viene siendo el Panteón de las Manitas, acá en la Colonia de Zaguaro. Déjame decirte que estamos aquí lo que viene siendo ante la tumba de mi padre y de mi hermano. Le acabamos de poner lo que viene siendo esto que usted ve aquí, pero venía una virgen aquí. El vandalismo está a la orden del día. Ojalá hay mucha gente que se ha quejado precisamente que le vandalizan las tumbas y todo eso. Ojalá exista una ley verdaderamente que lo pongan quieto y que le den años de cárcel a esa gente que anda vandalizando lo que viene siendo, pues, las tumbas, ¿verdad?, de los diferentes panteones. Así que desde aquí te mando un saludo muy especialmente. Y en esta tumba está el señor Vicente Lugo y mi hermano Carlos Lugo. Así que, pues, ¿qué le podríamos decir a las autoridades? Ojalá que cuando vean algún vándalo ahí, quitando algún arreglo floral, quitando alguna cosa de las tumbas, pues, que le den cárcel, que le den cárcel, que lo pongan a barrer, trapear y todo eso. Y aparte de eso, que le den cárcel, porque no se vale eso. Aquí está una virgen. Acerca a la cámara, ¿verdad? Aquí está una virgen. Y aquí exactamente tiene, si mi memoria no me falla, una semana que le pusimos esto y ya está vandalizada. No se vale. Y quiero agradecerle a las autoridades, a la gente que anda limpiando el panteón, porque realmente sí están haciendo bien su trabajo. Y hoy es prácticamente el día último de octubre. Y ya prácticamente el día de mañana ya empieza, pues, el ajetreo aquí en los panteones. Así que, ¿desde qué autoridades? Échenle mano, mano dura contra los ratas. Ya estamos de vuelta del Corte Comercial. Fíjense, hablando de panteones, el día de hoy empieza, porque hoy es el día de los niños, de los niños que fallecieron, de todos los niños, que por cierto, pues, nuestro mal sentido, pésame a todos los papás, sobre todo de la guardería ABC, que ahí cerca del Panteón de la Manita está el mausoleo que hicieron en honor a ellos. A los de la guardería. De la guardería ABC. Y por ahí, cerquita de ahí, está la tumba que le acabo de presentar de mi padre y de mi hermano, que llegamos la semana pasada, le pusieron ahí lo que viene siendo, pues, y llegaron, y le habían robado ya la, pues, lo que viene siendo la Virgen. Si no es católico usted, mis respetos, ¿eh? Yo en lo particular, sí soy creyente, y pues, pero si usted no es creyente, también ojalá que respete la opinión de que, pues, de lo de la Virgen, ¿verdad? Se respetan los dos lados. Los dos lados, sí. Entonces, pues, créanme que, que sentí coraje, indignación, y lo que resulta por haber visto todo eso, enseguida de ahí estaba una familia también que estaban, que vinieron a visitar a sus familiares. Sí. Y resulta que también, o sea, tenía vandalismo ahí en la, en la, en la tumba, en la tumba que fueron a visitar. Y no se vale eso. Yo digo que le deberían de dar 58 baños de cárcel, si no es que un poquito más a los que hacen eso, porque, pues, que si estuviera vivo mi hermano, mi hermano, pues, era un excelente, eh, persona. Aparte de persona, mi padre era un excelente, una persona muy, muy buena, pero me estoy refiriendo a que si estuviera vivo él, bien te le hubieran hecho falta a las personas estas. su hijo es un peleador, vale todo, que, pues, eh, tiene, en una pelea, en 19 segundos, noqueó a una persona aquí en Hermosillo, para que te des una idea de, o sea, ya lo traía de la sangre, yo soy el inútil ahí, a mí si me quieren pegar, pegar, yo me agacho así, mira, me pongo por todo lado, pero menos, 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 menos le doy la cara. Yo también soy así. Esta cara, mira, imagínate tú, que lo van a golpear, no se vale. No, 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 me quitan lo guapo, y luego, el pelo. No hablo, pero cuando hablo, aguas con él. Y, pues, ya me enteré yo que había un chisme, ya de, bueno, no es un chisme, es un rumor, y algo que estuvo en la red social, de, a ver, plásticanos tú. De toda esta semana, es sobre Nodal, Casu y Ángela Aguilar, como ya se ha dicho anteriormente, que Ángela Aguilar se metió en la relación de Casu y Nodal, y Ángela había dicho que no, que no era cierto, que eso empezó hace poquito, y que ya no se metió en ninguna relación, pero Casu ya salió a hablar en una entrevista de Argentina, en un programa, salió a decir que tú eras mentiras, que Casu sí se había metido en su relación, desde que salió embarazada, el primer mes, que ella ya se había metido en su relación, que se casaron cuando estaban juntos, Casu y Nodal, y se dio mucho a conocer, porque como una persona, o sea, no entiende cómo una mujer se puede meter, en la relación de otra persona, si siempre Ángela había dicho que estaba en contra de todo eso. Ángela Aguilar vino a romper los prototipos, digámoslo así, porque el abuelo de ella, pues sí sabes quién es, ¿verdad? Sí. Antonio Aguilar, Flor Silvestre, era una persona muy reconocida, es una persona que realmente no le gustaban los problemas, nunca anduvo en boca de todo, como ni su hijo, tampoco el papá de Ángela Aguilar, y ahora pues Ángela Aguilar, pues ha rompido todos los prototipos, el otro hermano que también canta, y canta muy bien, canta muy bien, pero pues es una persona muy déspota, en muchos palenques ya ha tenido problemas, el hijo de él, inclusive tengo entendido que por allá en Michoacán, había una muchacha que se brincó, para donde estaba cantando, el hijo del hermano de ella, pues de Ángela Aguilar, y se brincó para darle un abrazo, un beso, lo que tú quieras, pues el señorito le puso así la mano, así, y una, se ve feo como hombre, dos, o sea, es una admiradora, inclusive yo ando en el mercado, a ver quién me da un beso, pero nadie me da un beso, o sea, nadie me voltea a verme por allá, o sea, no sé, pero algo, algo a detener, ese, ese, ese compa, que, pues que le quisieron dar el abrazo, el beso, lo que tú quieras, y pues, la rechazó, y pues, obviamente, pues se ve mal, se ve mal en todos los sentidos, las palabras. de hecho hace poquito, la Rosa Bada López, sacó un programa, de toda la historia, de Casu, Nodal, y Ángel Aguilar, y lo que hizo Pepe Aguilar, fue demandar al programa, porque usaron, pues la historia, de ellos tres, a su beneficio, dejando a mal Ángel Aguilar, y pues, demandó a, a TV Azteca, y demandó al programa. Aquí les da esto, mire, para los que están, escuchando esto, Pepe Aguilar, los de la familia Aguilar, son figuras públicas, si, tú ya te convertiste, en figura pública, un servidor, también es figura pública, de nosotros, pueden hablar, si, se está permitido, bien, o mal, pueden hablar, pero de hablar, de una persona, X, que va pasando por ahí, no se puede hablar, porque es, es un personal, común y corriente, digámoslo así, viéndolo así, entonces, de nosotros, si pueden hablar, pueden hablar de ti, oye, que feo trae el pelo, oye, mira los lentes, que, como se le mira, oye, mira esto, o sea, de eso si pueden hablar, porque nos convertimos, automáticamente, en figuras públicas, al igual que los políticos, los políticos, tú puedes hablar, de un político, de un policía, de, eh, todo lo que están, en el medio, de, de la, de la, ajá, el medio de todo esto, de todo esto, y no pasa nada, pero, uno de ellos, que hable mal, de tu papá, tu mamá, tus hermanas, o lo que tú quieras, no se les está permitido, porque precisamente, ahí, y, o sea, cometen un delito, y eso, la licenciada, no lo puede explicar, más al rato, porque ellos, no están dentro de, 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 lo que viene siendo, ser figura pública, Pepe Aguilar, confunde las cosas, eh, de que, ah, yo soy Pepe Aguilar, y lo voy a demandar, si supe eso, que, que, que tú, que había, pero no, no procede eso, legalmente no procede, y ahorita en México, para qué nos vamos a hacer tontos, no procede nada en México, perdóname, Dios mío, de hecho, lo que está diciendo usted, de las figuras públicas, que siempre son criticadas, por ejemplo, yo también lo entiendo, hay muchos futbolistas, que tienen entre 17, y este año cumplen 18, y por ejemplo, salen, con una cerveza en la mano, y es muy mal visto, y cuando, cuando no son famosos, hasta los 14 años, ya empiezan a tomar, y Dios no le dice nada, pero porque, es por ser una figura pública, siempre es criticada, hay una cosa, mira, por ejemplo, a mí me gusta la cerveza, y si no lo crees, la cara, lo dice todo, o sea, esta cara no está nomás, porque sí, me gusta la cerveza, pero jamás, dentro de mi trayectoria, jamás me han visto, con un bote de cerveza, lo mismo debe pasar, con los deportistas, los deportistas ven, de cuidar una imagen, y sobre todo, que los niños, cuidan, ven a ellos, como una figura, entonces, a seguir, por ejemplo, imagínate que, el, ¿cómo se llama el futbolista, ese que anda con Argentina, este, eh, Messi, eh, Messi, eh, que ande con un bote de cerveza, todo eso, no, pues no, o sea, ni tampoco no se vale, tampoco que anuncien, lo que viene siendo, eh, el, pues, el, ay, me sacó de onda, pero o sea, a lo que me refiero, es que, porque solo las personas, públicas son criticadas, y a las demás personas, no, o sea, siempre hace algo, una persona pública, y ya es de que no, de que lo cancelan, lo funan, de que es la peor persona, que es un drogadicto, que eso, por cualquier cosa, ya es criticado, fundado, y otra persona, que no es de figura pública, lo hace, y es como que, ay, ni al caso, ni al caso, hay de cuenta, como que, antes, era, si tienes muchos hijos, con diferentes mujeres, eres un hombre, ahorita no, yo, yo soy, yo, yo tengo dos hijos, y pobre de ellos, que, que hagan algo así, no, yo soy el primero, que me acabaría este cinto, me lo acabaría en el lomo, como se dice luego, ¿verdad? en contrae, ¿pero qué te parece, si no vamos a dar una pauta, porque, allá está, mira, el, el, avisándonos, vamos a dar una pauta comercial, ahorita regresamos. Vamos, a un corte comercial, y regresamos. Hola, yo soy tu amigo, Tetel Lugo, y te invito, para que me acompañes, los lunes y viernes, en punto de las 12 de mayo, día, por TV de primera plana, donde vas a informarte, de todo lo que pase, con invitados especiales, no te voy a olvidar, acompáñame. Hoy mamacito de mi vida, fíjese nada más, que ando buscando, buen marisco, te recomiendo este marisco, marisco del mezquite, hombre, fíjate nada más, es carretera 26, como que vas a riar del 14, pero no le llegas hasta allá, mejor devuélvete ahí, donde está la llantera, zancuda, le da vuelta otra vez para acá, y estamos enfrentito de San Francisco, el local de evento San Francisco, pues mira, aquí vas a encontrar las tortas, los cocteles, bueno, de todo lo que viene siendo el marisco, porque el mar está aquí adentro, no te voy a olvidar, marisco del mezquite, y el teléfono, ahí lo estás viendo, pero aparece también aquí arribita, no te voy a olvidar, tu amigo, Tetel Lugo, te lo recomiendo, y es patrocinador oficial, de todo, de todo un poco, con Tetel Lugo, en TVD Primera Plana, así que desde aquí, vas a saber muchísimas cosas más, de mariscos, el mezquite, te lo recomiendo, yo aquí, mira, ya me eché unas tostaditas, No, pues aquí nos encontramos, lo que viene siendo el panteón de las manitas, acá en la colonia de Zaguaro, déjame decirte, que estamos aquí, lo que viene siendo, ante la tumba de mi padre, y de mi hermano, le acabamos de poner, lo que viene siendo esto, que usted ve aquí, pero venía una virgen aquí, el vandalismo, está a la orden del día, ojalá, hay mucha gente, que se ha quejado, precisamente, que la vandalizan, las tumbas, y todo eso, ojalá, exista una ley, verdaderamente, que los pongan quietos, y que le den años de cárcel, a esa gente, que anda vandalizando, lo que viene siendo, pues, las tumbas, verdad, de los diferentes panteones, así que, desde aquí, te mando un saludo, muy especialmente, y en esta tumba, está el señor Vicente Lugo, y mi hermano, Carlos Lugo, así que, pues, que le podríamos decir, a las autoridades, ojalá, que cuando vengan, vean algún vándalo ahí, quitando algún arreglo floral, quitando alguna cosa, de las tumbas, pues, que le den cárcel, que le den cárcel, que lo pongan a barrer, estrapear, y todo eso, y aparte de eso, que le den cárcel, porque no se vale eso, aquí está una virgen, acerca, acerca a la cámara, aquí está una virgen, y aquí exactamente, tiene, si mi memoria no me falla, una semana, que le pusimos esto, y ya está vandalizada, no se vale, y quiero agradecerle, a las autoridades, a la gente, que anda limpiando el panteón, porque realmente, si están haciendo bien su trabajo, y hoy es, prácticamente, el día último, de octubre, y ya prácticamente, el día de mañana, ya empieza, pues, el ajetreo, aquí en los panteones, así que, desde que autoridades, échenle mano, mano dura, contra los ratas. DVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure, es una capa adicional, de seguridad, proporcionada, por tu banco, para tus transacciones, en línea, las cuales requieren, que ingreses una contraseña, o un código numérico, para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente, similar a esta, la cual contendrá, logo de tu banco, nombre del comercio, en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta, o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código, que te enviará tu banco, vía SMS, o vía aplicación. Ingresa el código, o contraseña, y haz clic en enviar, para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña, o no has configurado 3D Secure, en tu cuenta bancaria, por favor, ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito, y de una manera, completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé yupi. México vive tiempos de cambios profundos. La sucesión presidencial, poderes concentrados en un solo partido, y leyes aprobadas a toda prisa, la economía de las familias se tambalea, mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre. En este complejo entorno, existe desde Sonora y para todo México y el mundo, un espacio que te habla con claridad y verdad, un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta, sobre los temas que más te importan. Esto es De Primera Mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Como siempre, como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TV de Primera Plana. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, por TV de Primera Plana, comprometidos con la verdad. Hola, yo soy tu amigo Tetel Lugo, y te invito para que me acompañes los lunes y viernes, en punto de las 12 de mediodía, por TV de Primera Plana, donde vas a informarte de todo lo que pase, con invitados especiales. No te voy a olvidar, acompáñate. Ya estamos de vuelta, del corte comercial. Pues fíjate, Marisol, ¿cómo crees que van a estar los panteones ahora? Llenísimos de tanta gente. Hay algo bueno que está haciendo el ayuntamiento. Por ejemplo, las personas que están discapacitadas, como yo conozco a uno por allá, que usa bastón y todo eso, ¿verdad? Que a lo mejor le pegó la esposa, se ha deportado mal. Ahí le mandamos un saludo muy especialmente a toda la gente que usa bastón. Estoy hablando de mí, estoy hablando de mí. Tenemos la ventaja que cuando vamos al panteón, en estos días que no hay acceso, que nos llevan en un carrito ahí, pero no vas a hablar, mira, te crees el rey de Roma. De que ser más importante que serás. Y pues en los panteones como de Sibal Yáñez, va a estar cerrado lo que viene siendo de La Garmendia y todo lo que viene siendo La Yáñez y la otra calle también. O sea, pues va a estar lejos la tirada para ir para allá. Que por cierto, pues ahí está enterrado Carlito, ¿verdad? Carlito es el que tanto hemos hablado también de él. Y pues los robos en los panteones. La basura. No, está limpio. Sí, ayer que fui, estaba limpio. Había dos carros recolectores de la basura ahí, que andaban recogiendo la basura. Pero siempre lo limpian para esas fechas. Para esas fechas, sí. Sí, porque es una fecha de los mexicanos muy especial. Dicen que los mexicanos nos reímos de la muerte. Que le celebramos. Que le celebramos y nos reímos también de la muerte. Que le sacamos cotorreo a la muerte. Yo me acuerdo cuando, mamá, perdóname por lo que voy a decir, mi madre pues ya falleció. Pero me acuerdo que mi madre me pegaba y no lloraba. Ah, no te dolió. Y pasa otra vez. Que se reían. Sí. Y si lloraba. Lloraste. O sea que no llaman a uno si lloraba o reír. Si reír, llorar, o quedarse callado. Pero, ¿tu mamá? No. No. Nunca nos pegó. Nunca. Yo tengo entendido que sí. Y el otro día iba diciendo en el carro que sí. Pero lo que sí hay muchos robos últimamente. Bastante. Bastante. ¿Qué te parece si nos vamos? Mira, hay una licenciada, licenciada Patricia López. A ver si ya la tenemos al aire. Licenciada. ¿Cómo estás, licenciada? A ver si aquí en el monitor ahí no se escucha. Está. Juan, si nos puedes subir el audio. El micrófono apagado. El micrófono apagado. Yo creo que es usted la... Tiene el micrófono apagado. Que no. Que no. Licenciada, me han ganado de mandarle a usted por echar mentiras. Porque aquí no es el sonido. Ah, pues estábamos comentando precisamente de que los robos están a la orden del día. Yo vivía a una cuadra chiquita del Panteón del Palo Verde. Y cuando estaba chiquito yo, yo vendía agua. Sí. Le llevábamos ahí a este, uno de los oficios que tenía ahí. Nos iba muy bien. Nosotros, toda la chamacada ahí, la chamacada en aquel entonces, esperábamos este día para sacar el... Me acuerdo que cobramos un peso por balde. Y era bastante dinero. ¿Ya? ¿No? Y... Llevábamos ahí lo que viene siendo la... El carrito. Y también vendí paletas, orgullosamente vendí paletas. Antes existían los paleteros, no sé si... Sí. No creo que te tocó. No, sí. ¿Sí te tocó? Sí. ¿Los paleteros en la calle? ¿Todavía? Pues... De vez hay uno que otro, pero sí me tocaron. Fíjate que yo no, ya no veo. Antes era muy normal que te topabas con un paletero aquí, otro más allá y otro más para allá. Por el centro y la uni siempre hay. No, 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 pero antes en las colonias. Ah, no, en las colonias. En las colonias había y... Y pues yo vendía y me iba muy bien. Una de las veces, está en la secundaria de Juánez Cutia, o sea, bueno, yo no estudié en la Juánez Cutia, sino que ahí había, hay un campo de fútbol que tu papá lo debe de... Reconocer. Sí, de reconocer, si es que nos está viendo en alguna parte de Hermosillo. Hay un campo de fútbol y yo me fui a vender ahí, porque créeme que me quitaron todas las paletas, no fueron los deportistas, me quitaron todas las paletas, me quitaron el dinero y todavía me pegaron. Ay, mamacita mía. De hecho, en todos los lugares, así que hay eventos o cosas así, siempre se venden un chorro. A ver si ya tenemos a la licenciada. Licenciada, ¿cómo andamos, licenciada? Buenas tardes. A ver, good morning, good afternoon. Sí, ¿qué no? Good afternoon. Bueno. Sí, ¿nos escuchas? Yo sí. Ah, por nosotros también. Es licenciada, qué guapa andamos, ¿para dónde vas, pues? ¿Para dónde voy? Ya sabes, para mi trabajo, de todo el tiempo. ¿A meter a la cárcel a más delincuentes o a sacar de la cárcel a personas inocentes? Pues, ahora a meter. Pero le damos desayuno, comida y cena ahí. ¿Verdad? Este, pues estaba escuchando lo de los robos en el panteón, pues, es usual eso. Supuestamente, ¿te acuerdas que antes había veladores? Hace mucho que no hay veladores. Según esto, rondan las unidades, pero pues, con tan pocas unidades, lo que estamos pasando, en un estado, ¿te das cuenta lo que está a nivel nacional? Mira, yo fui al día de ayer, al panteón de las manitas, curiosamente, ahí a un lado, a un costado, está una comandancia de policía. Sí. y pues, platicando ahí con gente que normalmente tenemos a una persona ahí, no sé, en el caso tuyo, si tengas ahí a un miembro de tu familia, un conocido, o algo ahí. en el panteón de las manitas, tengo una tía nada más, en el otro panteón, en el que hicieron nuevo décadas del progreso, ahí tengo a mi mamá y un hermano. ¡Oh! Pues, se da el caso de robo tanto de flores, tú le pones las flores, y más tardas en dar un paso para adelante. Y ya no están. Y ya no están las flores. Las veladoras también. Y las veladoras, y a ratito, no falta que, delincuente, venga, oiga, le ofrezco estas flores a mitad de precio, pues claro, si no le costaron a él. O sea, ¿cómo fue? Pero, ¿hay penalización ahí, licenciado? Pues, cuando hay señalamiento, acuérdate que todo no es como que, mira, pueden encontrarlo en la unidad, y lo pueden detener, pero no hay denuncia directa. Por eso lo sueltan. Porque es justific... Espérame, yo sé que a lo mejor vas a pensar, oiga, licenciado, ¿por qué es justificable? Porque, al final de cuentas, ellos hacen eso, porque es un lugar público. Entonces, pues, imagínate, tú lo ves, que está robando en una tumba, enseguida de la que a ti, en este caso, es la de tu familiar, pues tú no vas a ir a denunciar, porque tendría que denunciar al que le está perjudicando la acción. Pero... Imagínate, desafortunadamente, ¿quién va a estar en la noche, en el panteón, cuidando sus tumbas? ¿Y quién va a hacer? Pues nadie. Por eso, hacen lo que hacen. Pero mira, hay algo que me llama la atención. en Estados Unidos, no hay robos, no hay robos, ni cercos hay en Estados Unidos, y aquí deberían de poner un cerco. En el Palo Verde me tocó gestionar a mí, para que hubiera postes de luz adentro del panteón, y ahorita hay postes de luz, y bajó el vandalismo ahí en el panteón del Palo Verde, gracias a Dios. Pero sí existe mucha, todavía hay mucha gente que vive en los panteones, que vive ahí, que es inclusive arriba de las tumbas y todo eso. En el panteón del Yañez, hay una persona muy conocida, ya conocida de todo, que también ahí vive cerca de la tumba de Carlitos. Sí. Sí, pero imagínate cuánto le cuesta al municipio poner luz ahí, cuánto le cuesta pagar un velador, cuánto esto, o sea, prefieren hacer lo que están haciendo ahorita, de poder reformar leyes y todo eso, que se pongan a hacer en cada estado lo que más nos interesa a nosotros. Pero desafortunadamente, te voy a decir una cosa, perdón, desafortunadamente no existe la cultura de todos, de todos y cada uno de los mexicanos. Poner poquita atención en las noticias de lo que estamos pasando. No voy a decir en qué ciudad, pero hubo un caso que agarraron a un maleante robando flores y le fueron a ofrecer a otra persona allá. Llegaron una persona que no sé si trabajarán, en dónde trabajarán o algo, pero le pegaron unos tablazos ahí y todo eso. Yo felicito a esas personas que le hayan pegado a esa persona. ¿Para qué? Para que sirva como ejemplo. Yo siempre he dicho, o sea, por ejemplo, si agarran a una persona ahí en el panteón, a mí en lo particular, que le robaron a mi madre la virgen. Si agarran a la persona esa, a mí honestamente, si le daban 50 años, yo iba a pedir que le dieran 60 años. Ay, no, pero yo no quisiera estar en esa ciudad, en ese estado donde, pues no manda el gobierno, porque pues ya sabemos que a luz pública lo dijo el gobernador, qué estado es, y dijo, aquí no me interesa si no tengo gobierno, con que tenga yo la otra persona que nos cuida, pues no, a mí no me gustaría. No, para nada. Y hablando del gobierno, Hablando del gobierno. Hablando de reforma, pues que se autorizó por arte de magia. antes que, permíteme licenciada, antes que siga hablando, quiero felicitar a los diputados, porque qué buena vista tienes, y uno cuando leo un papel ahí, que está este, y estoy como el chavo, leo diferente, y otra vez tengo que volver a empezar. Ellos aprobaron, aprobaron, en 11 minutos, en 11 minutos, aquí en Sonora. Rompieron un récord. ¿Qué te puedo decir? Hay muchos diputados ahí, que ni tan siquiera, ni tan siquiera tienen noción, lo que es una ley. Acuérdate que para ser diputado, no necesitas tener la carrera de derecho, simplemente, porque te metes, porque eres conocido, porque andas ahí, porque, al final de cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Cada quien ahorita, conforme te está yendo a tu bolsillo, vas a trabajar. Tú tienes un sueldo, aprovecha. A ti no te importa cómo dejes la generación que viene, a ti no te importa cómo dejes el Estado, ni el país que traes. Licenciada, no me vaya a irse de la línea, vamos a ir a una pauta comercial, porque si no, no se le paga aquí a Marisol. Entonces, ahorita regresamos con usted, ¿le parece? Muy bien. Vamos a un corte comercial, y regresamos. Hola, yo soy tu amigo Tetel Lugo, y te invito para que me acompañes los lunes y viernes, en punto de las 12 de mediodía, por TV de Primera Plana, donde vas a informarte de todo lo que pase, con invitados especiales. No te voy a olvidar, Acompañame. Como siempre, tu amigo Tetel Lugo te recomienda la mejor Caguamanta, y ¿sabes qué? Estamos en Caguamanta la chingada, déjame decirte que estamos como que vas a Rial del 14, acá pasando el semáforo, a un kilómetro de acuerdo, tu amigo Tetel, aquí viene Incombre, todos los días, jueves, viernes, sábado y domingo, desde las 7 de la mañana, hasta las 3 de la tarde. Hola amigo, ¿qué va a estar? Le hablo Chema Camargo, vocalista del grupo Bacatete, para pedirle que sigan apoyando, los permaneces de este tema, se llama Mi Cachita. Ya está en todas las plataformas digitales, y en las principales radios, de Sonora y Sinaloa amigos, y que va que abuso. ¡Sabroso! Ya estamos de vuelta, del corte comercial. ¡Ay mamacita mi vida! A ver, licenciada, ¿a dónde está? ¿A dónde, a dónde, a dónde estará? ¿Se acuerdan de la caricatura esa? ¿Dónde, dónde, dónde estará mi querido? Algo así. No, no, no sé. No. 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 Licenciada, qué contenta la veo, como que va a ganar el caso, o sea, o sea, que ahorita en la tarde vamos a traer dinero, ¿verdad? Nombre. Malaya. Al menos que seamos diputados, vamos a tener trabajo. Fíjate que la mejor carrera es ser diputado. ¿Qué se necesita para ser diputado? Levantar el dedo. ¿Sabes levantar el dedo? Ya lo hiciste. Tener familia. ¿Eh? Tener familia. Que esté relacionada a todo eso para que lo metan. Porque no es carrera. No. Para ser diputado necesitas que te guste ese tipo de movimientos, estar en polémica. Pero lo más importante ahorita ya no es ser diputado porque te interese. La mayoría viene y toca a tu puerta y te dice déjame que te dice dame tu apoyo, dame tu voto de confianza que yo haré lo a mejor gestión para la colonia, para el Estado, para esto. Pero ya nada más están sentados ahí y les interesa llenar su bolsillo. Pues sí. Mira, licenciado, quería... Hay gente, hay gente, hay gente que antes los niños cuando tú le decías ¿qué quieres ser? Por ejemplo, le preguntabas a una niña ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser enfermera? ¿Quieres ser licenciada? O sea, no sé por qué le gustaría tanto la carrera de licenciada porque realmente ser licenciado ganar muy buen dinero los licenciados. ¿O no? No, antes, antes. ¿Ah? Ahora ya no. Acuérdate que es una carrera muy demandante. Acuérdate que es una carrera que muchos quieren ser abogados pero nadie realmente ve lo que es la abogacía. a la abogacía es argumentar un derecho que tenemos como ciudadanos y la mayoría de la gente lo ve como que voy a ganar dinero fácilmente. Pues, por ejemplo, mira, todos tenemos un poquito de licenciado en nuestro corazón porque todos somos alegadores aunque tengamos la culpa alegamos lo que no sabemos. Simplemente para tener la razón. Simplemente. Es más, mira, aquí está, mira, él acaba de decir algo muy cierto. En el hogar ¿Quién es la licenciada ahí? La mamá. La mamá. Porque aunque no tenga la razón está alegue y alegue y alegue y alegue y alegue Sí, pero te voy a decir algo que una vez comentó una maestra en la carrera. Dijo para ser abogado y para ser una cosa de licenciado y otra cosa como te digan abogacía. Dijo la abogacía se confunde en que yo soy muy alegadora muy peronera y que no me dejo de nadie. No. Para estudiar la carrera de derecho tienes que aprender a argumentar lo que estás peleando. Te voy a platicar algo que nunca le puede ganar. espérame, te voy a decir por qué. Porque no puedes tener, ser defensa de una persona que robó porque ya la acción la hizo. Pero tú como abogado vas a argumentar que esa persona puede tener un beneficio por el hecho ya que hizo pero en ningún momento estás justificando que haya hecho la acción. si no estás abogando por la situación que hizo pero que tiene derecho a otra oportunidad y de reformar su vida dentro del centro penitenciario. Es muy diferente que aleguemos a que no, no lo hizo. No, lo hizo pero tiene derecho como humano a poder restaurar su vida y ingresar otra vez a la sociedad si se arrepiente, si lleva, está en el centro penitenciario, si lleva cursos, si lleva psicología porque tú no sabes por qué esa persona haber robado. Sí. Eso es ser un abogado. Conocer el caso y conocer por qué la acción. Te voy a decir por qué me ha tocado experiencia la mayoría de los muchachos que roban o hacen una acción. Sí. Es porque los lleva a qué. No los juzguemos como sociedad. Te lo digo una cosa. Nos da coraje cuando nos quitan algo de la casa porque pues igual que usted yo también he pasado robos, asaltos y todo eso. Nos da coraje pero hay que ver por qué lo hizo. Sí. Sí. Por ejemplo, si roba la persona. Ahí te das cuenta que diferente es la abogacía. Si roba una persona por hambre, vamos a ponerle, yo traigo mucha hambre, no estoy trabajando, tengo, no traigo dinero y pido dos tacos, vamos a ponerle y me los como los tacos y después le digo al taquero, ¿sabe qué? No traigo dinero para pagarte. Ese es robo. Para el taquero le estás robando. Ah, no, legalmente estoy hablando. Legalmente es abuso de confianza, es una acción que estás haciendo pero sí es un delito. Y. Pero si te vas por el lado humano y dices tú, bueno, a mí dos tacos, qué ganancia puedo tener, pues para muchas personas de pensar así en el coraje, en la radio, dicen, no, pues es que a mí me está robando mi negocio, mi comida. Pero no te pones a pensar que ese muchachito te pidió dos tacos, comió y se arrancó a correr porque realmente no tenía dinero. Normalmente en, 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 mucho pensamos es que robó por hambre, dicen. O sea. O para llevarle a su familia para comer. Exactamente, pero fíjate, hablo del panteón. Yo me voy a lo del panteón ahorita. Ahorita vienen todos los muchachitos que traen un problema de adicción y esas personas lo único que buscan es tener veinte, treinta pesos para poder consumir lo que ellos, este, la necesidad de su cuerpo les pide. Créeme que él no le importa y él no está pensando en hacerte daño. Él vio una, una, una situación en una tumba que le iba a dar dinero. Créeme que él no dice le va a doler porque es la acción de él, es la tumba de su mamá. Él lo simplemente lo tomó que no debe hacerlo, pero la misma enfermedad lo lleva a qué? Agarrar cualquier cosa para ir a consumir. Oiga, licenciada, hay algo que yo sé, a mí me pasó, a mí me pasó. No sé si sepa, pero a mí me gusta la cerveza. No, no sabía. No sabía, bueno, me gusta la cerveza, pero pues, o sea, en una ocasión sí necesitaba yo dinero para un medicamento y le pedía a dos, tres amigos que me prestaran para cabalarme para el medicamento. Ni uno me prestó. En la tarde, a esos mismos amigos les hablo y les digo, oye, te van a tomar una cerveza, préstame una cerveza. Y me prestaban cien pesos que el otro doscientos. O sea, cosa curiosa, para la cerveza sí te prestan, pero para lo otro no. Y te menciono esto porque salió el tema de los tacos. Entonces, a lo mejor a esa persona, nadie le aseguramos que no podemos andar en eso más adelante pidiendo para un taco, ¿verdad? Tú no, porque tú ganas un muy buen dinero. De hecho, yo conozco una persona que le pagó un buen ferión para defenderlos, pero... Fíjate, no, no, lo que yo te comento es eso, cada una de las historias de las acciones y de todos los casos que se lleva, por eso alguien me pregunta, yo te voy a decir, todo el tiempo voy a decir lo mismo, yo siempre voy a ser estudiante del derecho, jamás se termina de estudiar esta carrera y cada caso es diferente, cada caso tiene una historia. Entonces, cuando estás del otro lado, que como te prometo, nos toca a nosotros, yo digo de las personas que estamos dentro de un centro penitenciario y escuchamos las historias de cada persona que mató, de cada persona que robó, de cada persona que hizo una acción, hay una historia detrás de eso. Ojalá algún día, algún día tenga la oportunidad de contar una historia muy triste que me tocó vivir ahí adentro y que lamentablemente esa persona ya no pudo salir a lo que es a la luz, ¿no? Pero vivió toda su vida dentro de un centro penitenciario y a lo mejor mucha gente me escucha desde el centro penitenciario que ya salieron y saben a quién me refiero, una persona que estaba discapacitada y que entró al centro penitenciario y ya no volvió a salir por una acción que hizo de buena fe. Licenciada, de su número de teléfono porque me está haciendo dos señas ya, así mira, está, está. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, dile que, dile que un día voy a ir a que me hagan señas, sí, pero para invitarnos un café a todos. Aquí todo el mundo te escuchó, tiene la puerta abierta. Y si traes una dorita, mejor. Sí, y ándale, seis, seis, veinticuatro, su número de teléfono para irme a una pauta comercial porque ya me están haciendo señas. seis, veinticuatro, diecisiete, cincuenta y ocho, veintiuno. Licenciada, gusto verla saludado y aquí Marisol está más que contenta de que llegue a sacar. Marisol, que nos invite un café y pan para estarlo aguantando al que hace las señas de que córtale que esto. Está bueno, licenciada, nos vemos, gracias mil. Bye. Vamos a un corte comercial y regresamos. Hola, yo soy tu amigo Tetelubu y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las doce de mediodía por TV de primera plana donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, Acompañate. El gran ambiente está con el grupo triunfador de México. ¡Au! ¡Tazú! ¡Tazú! Su éxito más reciente el taladro para cualquier evento social, bodas, 15 años, o fiestas tradicionales, márcales al teléfono, 624-32-1640, 4-644-115-6365. Y recuerda, si no se anuncia como grupo triunfador de México los bailes, no es pauta azul. no aceptes sinutaciones. Eres una bomba, eres un misil. Nos encontramos aquí los mejores burros del Palo Verde de todo el mundo. Estamos hablando de burros percherones. Denny, déjame decirte que estamos en el Palo Verde, aquí por la calle, la uruguaya, no es bien la carretera que va a la costa, pero la calle del 14, pero haz de cuenta que ya viniste para acá, ahí donde estaba Tacuache, aquí estamos ubicados. Y déjame decirte que contamos con servicio a domicilio 6-24-2082-25. Lo tuve que ver porque si no se me olvida. Amigos de T. Luego te invito para que sigas adelante precisamente y que nos marques. Contamos con servicio a domicilio y es patrocinador oficial del programa de TVN Primera Plana de Todo un Poco con el T. Así que desde aquí te mando un saludo especialmente y vamos a empezar a regalar boletos para baile. Así que no se te vaya a olvidar. Si tú eres de por acá del sur de la ciudad, te lo aseguro que te pueda llevar alguno de los muchos premios que vamos a tener durante las transmisiones porque esta es la primera de muchas transmisiones. TVD Primera Plana Tu canal El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable A partir de los 20 años autoexplora tus mamas una vez al mes A partir de los 25 acúe una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas Y a partir de los 40 realiza tu mastografía cada dos años Acude a tu unidad médica más cercana El servicio es gratuito Secretaría de salud Sonora Tierra de oportunidades 2024 Llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo La información el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando segundo a segundo En Primera Plana avanzamos hacia el futuro Iniciamos una nueva era de la comunicación Primera Plana Edición Digital Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado Primera Plana es El Semanario Sonora Edición Digital Hola yo soy tu amigo Testel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TVD Primera Plana donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales no te voy a olvidar acompáñate TVD Primera Plana tu canal 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta se abrirá una pantalla emergente similar a esta la cual contendrá logo de tu banco nombre del comercio en el que estás comprando importe de tu compra fecha de tu compra últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria por favor ponte en contacto con tu banco y listo tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura sé positivo sé diferente sé yupi ya estamos de vuelta del corte comercial oye bueno primero antes que nada quiero darle las gracias a nuestro director al jefe me pongo de pie y me vuelvo a poner de pie ya está de pie ya estoy de pie verdad el señor Ruiz Quirín es el director de la cadena esta de lo que viene siendo la televisora señor muchas gracias por estar aquí con nosotros al contrario yo quiero decirle al público este que hizo un compromiso con el maestro Lugo de estar aquí 15 minutos antes pero este habrá que decir después de esto que lo que han comentado es una realidad ya no puede uno hacer unos cuantos minutos de distancia en esta ciudad sí que ya se expandió ya es una ya es una este urbe sí y que ya hablar de 10 15 20 minutos para dirigirse a su destino ya realmente eso se ha superado hay que apartar ya una hora sí media hora 45 minutos para estar ahí pero agradezco muchísimo la invitación del maestro Lugo y es un compromiso público estar aquí cuando su agenda lo permita un poco de más tiempo mucho más tiempo para tratar pues más temas que valguen la pena tratarlos no la idea era que la gente conociera también de que contamos con el respaldo de el señor director él tiene noticias en punto de la 2 de la tarde es una noticia muy acertada que yo en lo particular nunca me lo pierdo y por supuesto que estamos hablando de de él estaba usted hablando de lo que viene siendo ya que no se puede andar andar en como antes pues en los carros ahora era un pueblo bonito y sencillo ya ha dejado de serlo sí y acuérdense que Hermosillo llegaba hasta allí está el ferrocarril inclusive la gente de antes llegaba hasta el Molino La Fama ¿se acuerdan? bueno hasta la década de los 60 de eso hace 58 o 60 años me platicaron ahí era la pera le decían ahí porque se volvía el el estamos hablando del Burba de Encinas y este y hoy Jesús García ¿no? sí así es y pues en realidad ahorita andar en Hermosillo es un es un caos o sea cuando uno tiene que llevar a los chamacos a la escuela tiene uno que salir con una hora antes así es pero como todo buen mexicano siempre salimos 10 minutos antes ¿verdad? sí bueno estamos todavía impuestos a eso por ser repito un fenómeno un fenómeno social pues de pasar de un pueblo una ciudad de 200 300 mil habitantes a lo que es ahora un millón de habitantes yo creo que ya sobrepasamos el millón y además hay que establecer una razón esencial para que esto ocurra están circulando 40 50 mil carros chuecos en la ciudad sí y los propietarios de esos autos chuecos pues no quieren regularizarlos por una razón también no hay ningún decomiso es decir se está respaldando una ilegalidad y eso pues nos pega a todos simple y sencillamente no estoy en contra de los propietarios de los carros chuecos estoy en contra de la autoridad que no actúa para imponer una legalidad en lo particular yo veo unos carros americanos muy pero muy buenos en eso sí estoy en contra yo yo estoy de acuerdo en que un eléctrico que un mecánico que tenga un agente de campo pero estamos hablando de autos de lujo o de modelo 2020 a la fecha sí pues o sea no se vale eso tampoco no se vale si no hay dinero para pavimentar las calles precisamente es porque nosotros pagamos la tenencia de los carros son mentiras yo no le he pagado desde hace bueno no le he pagado la placa traigo placa atrasada todavía pueden editar esta parte del programa por favor le mandamos un saludo especialmente a la autoridad que se han portado de maravilla pero sí parte de lo que pagamos de la placa es para ayudarnos para arreglar las calles verdad sí sí este a ver hay un programa para hablando de este tema hay un programa para regularizar autos chocolates o carros chuecos hasta diciembre de este año pero repito repito muchas personas que no tienen mayor capacidad dicen para qué lo voy a regularizar no me van a quitar el carro mejor me lo acabo para qué pago dos mil quinientos por la regularización y luego comprometerme año con año a pagar tenencia mejor me quedo así entonces la ilegalidad sí camina rumbo a otra ilegalidad y nos invadimos de ese tipo de automóviles la ciudad Hermosillo no está todavía acondicionada para enormes o para cantidades grandes pues de tránsito vehicular y ahí las consecuencias hace tres años teníamos entre veinte y veinticinco accidentes viales diarios hoy casi llegamos a los cuarenta accidentes viales diariamente entre choques de automóviles sobre todo accidentes con ciclistas con motociclistas los mismos transeúntes sí los mismos agentes de a pie también a veces no cumplen no en estados unidos si pasas por la por el medio de la calle como acostumbramos aquí en méxico pues es una ilegalidad allá tiene que pasar exactamente por las esquinas entonces por qué no podemos hacer eso y es que aquí la autoridad no cumple dicen a ver hay que cruzar la línea narizón y ver cómo nos comportamos para ver la diferencia ahí no tiramos el chicle para afuera no nada ni excedimos la velocidad ya me están cortando ya para dejar yo le aprecio mucho le agradezco mucho Ana Pequeño así levemente en un minuto díganos usted qué piensa de en de que se autorizó o sea lo que la reforma aquí en Sonora en 11 minutos en el Congreso del Estado pues fue la respuesta a una consigna lamentablemente pero estamos pasando rápidamente rápidamente de un Estado de Derecho a un Estado donde lo que va a predominar es la consigna política es decir es por demás sorprendente que para ser próximamente juez o magistrado pues requieras las cartas de una recomendación de tus vecinos cuando lo que se ha requerido tradicionalmente es una enorme preparación jurídica y una gran experiencia dentro de la carrera del Poder Judicial hacia dónde se encamina este país pues más desorden sí más desorden más desorden y lamentablemente pero a un régimen dictatorial arbitrario es lo que yo creo esas fueron las palabras del señor Ruiz Quirín director de esta cadena de TVD primera plana y pues tiene muchísimos años TVD bueno la primera plana primera plana sí claro tiene 40 y uno rumbo a 42 no me gusta mucho el 41 pero es lo que tenemos rumbo a los 42 sí me acuerdo porque pero ahí le mando un saludo especialmente yo soy su amigo Tete Lugo y me dio un placer haber estado con usted al contrario muchísimas gracias por la invitación y yo quedo pendiente para cuando usted pueda desde luego este programa es suyo y no se pierda el programa las noticias más veraz con el licenciado aquí presente Ruiz Quirín en punto de las 2 de la tarde de lunes a viernes de lunes a viernes a la hora lo dejamos y pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy lunes buena tarde esto fue de todo un poco con el Tete Lugo una producción de TVD primera plana hasta la próxima con el Tete Lugo